El mar. Un lugar lleno de misterios que aún no han sido descubiertos. El Golfo de México junto a Make the Grooy le mostrarían al mundo una investigación, la cual le mostraría al mundo que bajo el mar se albergan cosas que realmente son aterradoras. Pensar que podemos encontrar lagos debajo del mar suena algo tonto, pues las investigaciones están arrojando continuamente nuevas posibilidades de, si es posible encontrar formaciones similares a ríos y lagos, que se basan en que ciertas masas de agua no se puedan mezclar por su propia composición, creando frentes de agua diferenciadas e invisibles entre sí. Mike The Grooy fue un documentalista estadounidense especializado en cinematografía submarina. Pero sí es bien sabido que el ser humano está más interesado en saber qué hay en el espacio, que explorar las profundidades del mar. Pues desde años se ha dicho que no existe máquina alguna que soporte la presión del fondo marino, pero sí máquinas capaces de salir fuera de nuestro planeta. Quizá no sean las mismas condiciones, pero son muy pocas las personas cuyo interés es realmente averiguar el fondo del mar. Una de ellas sería Mike The Grooy. Planea un proyecto para el planeta azul en el Golfo de México, donde bajaría a más de 10.000 metros. A esa distancia Mike vería cosas realmente extrañas. No hay duda. Una de las cosas más increíbles que he visto en el fondo de la océan. Fue cuando grabé para Blue Planet en el Golfo de México. Y he notado que hay algo en la distancia. No puedo decir exactamente qué, pero parecía como una bandera. Y es como, la composición de esta masa de agua similar a un lago es mortal para muchas especies. Si el ser humano lograra entrar en ella moriría horriblemente, ya que su composición es muy diferente a la del océano en general. Este lago dentro del mar es alrededor de 5 veces más salado que el agua que le rodea, cosa que ya de por sí genera dos masas de agua diferenciadas que no se pueden mezclar. Además, lo que lo hace tan diferente y hasta mortal para muchas especies, son las altas concentraciones tóxicas de metano y ácido sulfídrico que no se mezclan con el agua circundante. La salmuera, junto con los otros compuestos del océano, proceden de los sedimentos contenidos en este lago rodeado de paredes de varita, un mineral procedente de la precipitación de sales de bario. En estos muros se ha descubierto la existencia de dos especies de mejillones simbiontes de diferentes bacterias, que permiten la vida en zonas con esta composición. Batimodiolus brooxi y B. Childressi. Mike dejó claro que tan solo en una parte del Golfo de México se pudo encontrar algo extraño. Quizá para muchos no sea un gran misterio, pues se conformarán con algunas explicaciones simples. El hecho de que gran parte del océano no haya sido explorado, deja mucho que pensar en las criaturas que viven dentro del fondo del mar. Ya que si hubiera alguna especie no reconocida, tendría que ser monstruosa, ya que soportar demasiada presión y vivir con demasiados minerales mortales es algo aterrador. Pero algo más perturbador es si existieran dichos animales monstruosos de que se alimentan. El interior de los mares alberga millones de bacterias que no han sido estudiadas, así como animales marinos, que por la misma razón son desconocidos, ya que pudieran transmitir una nueva enfermedad mortal, pues al no estar registrados, no habría cura para lo que se esconde bajo el mar. Desde miles de años atrás, se han contado un sinfín de historias acerca del mar, la mayoría de criaturas desconocidas y gigantescas. Todas estas quedan en mitos, ya que no se pueden comprobar, pero tampoco se descarta la idea de que cosas aterradoras puedan vivir en las profundidades. Los estudios marinos son de vital importancia, ya que nuestro planeta está compuesto mayormente por agua, y por alguna extraña razón no se le da la importancia que debiera. Bíblicamente y científicamente, este planeta sufrirá grandes cambios. Quizá esa sea la razón por la que se trata de buscar en el espacio un planeta similar a la Tierra, y solo se investiga con moderación y poca inversión los mares y océanos. Recordarán que tras algunas exploraciones marinas, los encargados de las investigaciones lograron captar sonidos que provenían del fondo marino, y que al parecer era de una bestia enorme, ya que el sonido no era de algún animal reconocido, y así pasó en varias investigaciones marinas. El 4 de febrero de 2012, fallecía en accidente de helicóptero en Australia Mike Degruj, mientras realizaba un documental para National Geographic, acompañado por el productor y guionista australiano Andrew White, también fallecido en el accidente. Es posible que no fuese un gran conocido para los amantes de los océanos, pero seguro que sí conoces de Blue, Pacific Eviso o Titanic, tres de sus trabajos más importantes. Dos cineastas colegas de James Cameron, director de las películas Avatar y Titanic, han fallecido en un accidente de helicóptero en Australia. Andrew White, de 52 años, y Mike Degruy, de 60, estaban trabajando en un documental con el director de cine y la revista National Geographic cuando se produjo el accidente al poco de despegar al sur de Sydney. De acuerdo con las informaciones de los medios de comunicación locales, ambos se encontraban en Australia trabajando en un documental sobre Papua, Nueva Guinea. White había trabajado para Cameron en seis expediciones documentales en el fondo del océano. Degruy, un buzo y piloto submarino ganador del Emmy con 30 años de experiencia en filmación oceánica, dirigió la fotografía submarina de la película de Cameron Últimos Misterios del Titanic. El director de cine ha declarado en un comunicado emitido por National Geographic que los dos han muerto haciendo lo que más amaban. La muerte de estos dos investigadores marinos fue muy misteriosa, ya que no es extraño que personas que intentan investigar los misterios de este mundo tengan una muerte muy misteriosa y justo cuando se decidían comprobar dichos estudios. Tras el descenso de Mike al océano, no se explicaba el por qué la máquina rebotaba, pues era algo extraño que no quisiera descender más a esto sumándole el por qué había una especie de laguna. Expertos han deducido según sus conocimientos el por qué pasa eso. Pero Mike no parecía convencido, recordando que era un investigador marino. Tal vez investigó más de lo que debiera y sabía que dentro de ese campo que hacía que rebotara la máquina, se escondía algo misterioso.